Hoy vamos a ver cómo iniciar una empresa de transporte de carga pesada. Buenas noches, les saluda Gennaro Chinchay. En esta oportunidad voy a compartir ciertas experiencias acerca del mundo del transporte. Vamos a ver cómo iniciar una empresa de transporte. Y para esto vamos a tocar varios temas. Antes les invito a visitar Titanic Soft, un software para transporte de carga pesada donde pueden administrar las empresas de transporte de carga. Como toda empresa, al momento de iniciar actividades hay que un poco investigar sobre los objetivos e informarnos un poco acerca del negocio. Así que la mayoría que se ha metido en el mundo del transporte, la gran mayoría que yo he podido tratar, siempre los he visto que ya tienen experiencia en temas de transporte, como es siendo choferes de trailers, conductores de trailers. Y toda tu experiencia siempre lo traen al mundo de la administración cuando ya son empresarios. Un poco informarse bien sobre el rubro y ese tipo de cosas. Luego viene la parte de la formalización. Aquí quisiera un poco, según mi experiencia, ver qué razón social o qué tipo de sociedad debían de formar. Hay una forma en la que puedes hacerlo en una notaría y formar tu empresa de esa forma. O sea, legalizarte, formalizarte, como se puede llamar. O lo puedes hacer mediante el site de la Sunar, donde te puedes registrar y la idea es en 24 horas ya tienes tu RUC trabajando. Para esto hay que informarse un poco y ver que la idea de poder formalizarte y las notarías con las que vas a trabajar acepten trabajar con el site de la Sunar. El tipo de empresa. ¿Por qué señalo el tipo de empresa? Porque dentro de la empresa de transporte de carga pesada hay que tener en cuenta que hay varios rubros. Hay algunas empresas que siempre se dedican a todos estos rubros. Agarrar un poco carga peligrosa, agarrar un poco de carga, no sé, de contenedores. Si ustedes quieren que en adelante toque un tema más a profundidad sobre algo en específico, me lo proponen abajo en los comentarios y yo voy a ir extendiendo un poco el tema. En este caso el courier es otra cosa. No voy a hablar de courier porque el courier ya viene a ser otro tipo de servicio que demanda de muchos otros detalles. Solo vamos a hablar de transporte de carga pesada o transporte de carga por carretera también como lo llaman algunos países. Vamos a tocar en general todos los temas de transporte de carga pesada. Aquí lo peculiar de Bolivia, por ejemplo, lo que encontramos es que pasan por diferentes países, que eso es lo que poco sucede cuando hacemos carga pesada en Perú. Por ejemplo, en Bolivia tienen que pasar por muchas aduanas porque ellos no tienen mar, o por Chile o por Perú o agarrando a Argentina también o si no a Brasil. Hay empresas que nosotros tenemos en las cuales trabajan nuestros software también que manejan toda esta logística que es más engorroso todavía. Si hay nuestros mismos países engorrosos, imagínense en países que tienen que ver mucho el tema de aduanas, tiene que ver mucho también el tema de documentación para que pase su mercadería. Por ejemplo, en nuestro país es muy importante una guía de remisión, lo cual no es en Bolivia. Luego tenemos la parte operativa, que es un poco más complejo todavía. La parte operativa de las empresas de transporte de carga pesada inicia desde que el cliente solicita un servicio. Para eso hay que tener bien... Y yo creo que toda persona que quiera meterse a formar, a iniciar una empresa de transporte de carga pesada tiene que ver muy de cerca este tema. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros negocios, el servicio de transporte de carga pesada siempre es a crédito. Siempre. Yo creo que el 99.9% es a crédito. Eso quiere decir que tú debes tener un colchón económico para que tú puedas solventar. Ya de por sí el transporte de carga pesada es de alta economía porque comprarte un trailer, comprarte una carreta, comprarte un tractor, es bastante interesante la inversión que se hace. Y entonces, en ese caso, los servicios que realiza ya la empresa en sí siempre son a crédito. Normalmente a veces son 30 días a 90 días los pagos que te generan. Entonces, todo esto necesita que tú tengas un colchón para que tú puedas tener cierta estabilidad en tu empresa. Ya tienes que crear la empresa sabiendo todos estos movimientos que se generan. Hay que tener en cuenta también los procesos burocráticos en los cuales se va a estar sujeto. En tanto a la documentación del personal, hay seguros, SCTR, hay documentación que tiene que estar en regla, cumplir con todos los requisitos. Nosotros tenemos algunos clientes que atienden a la mina. Por ejemplo, los clientes como una mina en la minería en el Perú, cuando te piden un servicio son muy exquisitos en cuanto al servicio que le vayas a dar. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos experiencia en el manejo de esto porque piden todo tipo de requisitos para que puedas trabajar con una minera. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. La empresa debe ser muy formal. Los tipos de empresa que he podido ver también son, si bien es cierto, tú puedes formar una empresa organizándote con otros socios, como también puede ser una sociedad. Yo he visto en algunos lugares donde un grupo de personas se asocian para dar servicio de transporte. En este caso en las mineras, por ejemplo, los comuneros se asocian, compran trailers y ellos dan servicio a las minas en el territorio que están explotando los minerales. Por eso es importante esta parte. Entonces, siguiendo la ruta del transporte, pues de la parte logística, tienes que ver desde que pide el cliente mediante una orden de servicio, mediante una llamada telefónica, pasando por ver tus unidades que tienes, la disponibilidad para hacer el servicio. Ahí tiene que ver, algunas empresas te piden un checklist, ¿no? Para que toda tu unidad esté con todas las reglas que esté, con toda la documentación que es necesaria para ese transporte. Eso también es un detalle que al inicio a veces no se tiene en cuenta. Hace años, hace, no sé, 20 años atrás, el transporte era más, por decir, más suelto que ahora, ¿no? Ahora ya hay mucho control por el tema de la SUTRAN y hay que tener mucho cuidado. Hasta el vestimiento de los conductores, cuando llevan cargas que tengan que ver con algún tipo de productos inflamables, mucho más, es carga peligrosa y toda una documentación que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que ser bastante cuidadoso al formalizar una empresa. Hay que tener en cuenta también que dentro del mundo del transporte de carga pesada, hay siniestros. En este caso, una volcadura. Yo he visto algunos clientes que al mes han tenido dos o tres volcaduras, que eso sí ya es bien complicado en temas de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque se traen no solamente gastos económicos, sino también gastos o atrasos judiciales, que hasta se puede entrar en temas de juicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo una oportunidad que he visto que un químico se ha regado de una cisterna, ¿no? Y este químico era altamente peligroso para el medio ambiente, en la cual sucedió el siniestro. Y es ahí donde los conductores, es importante la capacitación, tienen que saber qué hacer en ese momento. Por eso es que a veces andan en convoids cuando llevan este tipo de cargas que son químicos altamente inflamables. Y las empresas que contratan el servicio, ellos simplemente se lavan la mano y dicen, ¿sabe qué? Yo te di el servicio y tú tienes que solucionarlo. Ha tenido hasta a veces que intervenir el gobierno regional del departamento donde sucedió este siniestro. Tuve que intervenir. ¿Por qué? Porque se tuvo que ver un tema de medio ambiente y a ver si lo que se había regado era perjudicial para la salud de las personas que vivían por ahí, para los animales, para los árboles y todo eso. Toda una investigación bien compleja, la cual también son parte del día a día en cuanto a siniestros para las empresas de transporte de carga pesada. Así que esto hay que tener en cuenta también cuando inicias una empresa. Para eso es importante también. Luego la parte de la publicidad, la del manejo, la de las ventas, ahora es bastante competitivo también. La pregunta es, ¿cómo es que tienen servicio las empresas informales? Muchas veces también por otros, por los clientes informales que normalmente mueven mercadería. Pero también porque las empresas formales tercerizan el servicio con estas empresas informales porque les dan un margen de ganancia. Entonces hay que tener en cuenta todo esto que es parte de lo que se ve en el mundo del transporte de carga pesada. Se pueden ver un montón de situaciones en las cuales cuando ya estás en la empresa, cuando ya estás en ejecución, lo que pasa, ¿no? Como les comentaba, hay que manejar bien también el tema de su costeo. Por ejemplo, saber costear una ruta, ¿no? Ese es el manejo ya en temas de presupuesto. Saber cuánto te cuesta mover un tráiler un kilómetro, ¿no? Todos esos temas hay que sacar para poder costear bien, hacer bien tus tarifas, ¿no? De tal ciudad a tal ciudad, ¿cuánto es que vas a cobrar? Todo esto es que se ve en el mundo del transporte. Si hay alguna pregunta que ustedes tengan con muchísimo gusto, se los puedo compartir. Déjenlo en los comentarios ahí abajo para poder ayudar yo con todo gusto. En verdad, esto es algo muy general de lo que es el mundo del transporte de carga pesada. Quise hacer este video para poder compartirlo con ustedes. y cualquier tema que puedan tratar con el mundo del transporte me lo hacen saber abajo. Yo voy a estar tratando con mucho gusto. Síganos para poder estar compartiendo todo este tipo de videos. Gracias.